Hoy, 5 de enero, recordamos su nacimiento de George Reeves, nacido como George Kiefer Brewer. Nació el día 5 de enero de 1914. Falleció el 16 de junio de 1959. George Reeves fue un actor estadounidense, mejor conocido por su papel de Superman, el programa de televisión The Adventures of Superman, de los años de 1952 a 1958. Reeves nació el 5 de enero de 1914 como George Kiefer Brewer en Woodstock, Iowa, hijo de Donald Brewer y Helen Lesher. La carrera cinematográfico de Reeves comenzó en 1939, cuando fue elegido para interpretar a Stuart Tarlington, que figura incorrectamente en los créditos de la película como Brent Tarlington, uno de los pretendientes de Scarlett O'Hara, en lo que el viento se llevó. La carrera de Reeves protagonizó una serie de temas cortos de dos carretes y apareció en películas B, incluida dos con el futuro presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y tres con James Cudney. Los roles hicieron poco para avanzar en la carrera de Reeves, y su contrato con Warner se disolvió de mutuo acuerdo. La carrera de Reeves como Superman había comenzado con Superman and the Mole Man, una película pensada tanto como una imagen B como piloto de la serie de televisión. Inmediatamente después de completarla, Reeves y el equipo comenzaron la producción de los episodios de la primera temporada, todos filmados durante 13 semanas en el verano de 1951. La serie salió al aire al año siguiente, y Reeves estaba asombrado de convertirse en una celebridad nacional. En 1952, la cadena ABC en apuros compró el programa para transmisión nacional, lo que le dio mayor visibilidad. George Reeves murió de una herida de bala en la cabeza en el dormitorio arriba de su casa, entre las horas 1 y 32 de la mañana del día 16 de junio de 1959, según el informe del Departamento de Policía de Los Ángeles. Esto fue la vida y la trayectoria del actor estadounidense mejor conocido por su papel de Superman en las aventuras de Superman, George Reeves, recordando este día 5 de enero, la fecha de su nacimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!